No lo rompió, me mandó a romperlo, porque rompe el techo de cristal en México, cuando menos, no es algo fácil y sigue siendo muy difícil. No sé si entiendes el concepto de pacto patriarcal, cuando los señores se voltean a ver y dicen, bueno, aquí está esta señora y vamos a darle por lo suyo, tratarla como una dama, pero en realidad, en realidad, en realidad no se sienten cómodos trabajando con puestos líderes, con mujeres, hasta la fecha. Claro, entonces tú tienes que abrirte paso a punta de conocimiento. La primera opinión es, ah, no, pues lo dice una mujer, entonces casi, casi te descalifican, pero si le dices, mira, lo saqué del libro fulano, el Nobel de no sé quién, página 96, y no solo esa, sino el otro Nobel, página 98, tú tienes que volver a saber y decir, pues bueno, así es. Y ya cuando tienes una fama de que lo que opinas está muy bien comprobado, está muy bien estudiado, entonces vas ya como ganando credibilidad entre los hombres.